Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias del acontecer nacional. Por primera vez en la historia del socialismo, el representante del régimen dictador Nicolás Maduro ha tenido la humildad de admitir que las desgracias que se viven en Venezuela no son culpa de las sanciones. Con la boca abierta se quedó más de uno tras escuchar del propio responsable de las desgracias del pueblo venezolano el reconocimiento de su responsabilidad en la crisis humanitaria que se vive en el país. La cuestión es que no se sabe si esta confesión es genuina o no. Esto a propósito de la insistencia que ha mostrado Maduro en los últimos días de retomar diálogos con Donald Trump. Quédate con nosotros que de inmediato te contaremos más detalles sobre esta controversial y comentadísima información. Pero antes de hacerlo queremos recordarte que día a día traemos las mejores noticias para ti, por eso te invitamos a seguirnos diariamente y así te mantendrás bien informado. Nicolás Maduro aprovecha cada aparición pública para atacar a los líderes extranjeros que exigen democracia en Venezuela. Sus blancos predilectos son el norteamericano Donald Trump y el colombiano Iván Duque. Sin embargo, este viernes durante su discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia tuvo un instante de honestidad y admitió por primera vez que no todo es culpa del gringo. No nos autoengañemos, es hora de aceptar que aquí hay cosas que no funcionan, no por culpa de Donald Trump, sino por nuestra culpa y debemos cambiar todo lo que está mal, admitió. Y es ahora, debemos cambiar a Venezuela, aseguró. Maduro pidió levantar una gran fuerza ética, moral y espiritual para cambiar todo lo que está mal en Venezuela. La autocrítica duró apenas unos segundos ya que no ahondó en problemas que atraviesa el país. No habló de la desnutrición de los venezolanos, ni de la falta de asistencia médica, ni de insumos, tampoco habló de la hiperinflación y mucho menos se metió en el terreno de las estremecedoras violaciones de los derechos humanos. Luego de estos segundos de honestidad, que no le duraron mucho, Maduro adelantó sus planes de reformar la justicia y pidió a la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas, una reforma profunda del Poder Judicial que cambie las estructuras y postulados de la Administración de Justicia en el país. Que la Asamblea Nacional Constituyente asume y nombra una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial y llevar a un cambio de todas las estructuras, dijo el mandatario en la ceremonia de instalación del año judicial frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro hizo esta petición directamente al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, presente en el acto, y le instó a conformar una gran comisión reorganizadora de todo el sistema de justicia, que cambie sus postulados y al sistema de justicia de manera integral. En el mismo acto, en el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro invitó a la Fiscalía, parlamentarios y a la prensa de Colombia a entrevistarse con la excongresista colombiana Aida Merlano, quien fue detenida esta semana en el país petrolero luego de estar fugada desde octubre pasado. Hago una invitación pública a los senadores de Colombia, a la prensa colombiana que quiera venir a entrevistar a la senadora Aida Merlano, dijo Maduro durante el acto de apertura de las actividades judiciales en Venezuela. El gobernante venezolano pidió a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia que inviten a las instituciones colombianas que quieran venir a tomar la declaración a Merlano y ofreció todas las garantías para que ésta declare desde Venezuela ante la Fiscalía, ante los tribunales. Asimismo, dijo que las puertas están abiertas para los senadores, diputados y la prensa colombiana que soliciten venir a Venezuela para entrevistar a la ex senadora. Recordemos que este miércoles la justicia venezolana privó preventivamente de libertad en Caracas a la ex congresista, quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita odontológica en Bogotá. La medida también recayó en Yeico Manuel Vargas Silvera, quien acompañaba a Merlano cuando fue arrestada por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales, mejor conocidas como la FAES, de la Policía Nacional Bolivariana en Maracaibo, Estado Zulia, fronterizo con Colombia. La ex senadora cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral cuando se fugó de su país. La justicia venezolana la imputa por la presunta participación en la Comisión de Delitos de Uso de Documentos Falsos, Usurpación de Identidad y Asociación para Delinquir. Por su parte, Vargas Silvera es acusado por la presunta Comisión de los Delitos de Encubrimiento y Asociación para Delinquir. Pero, a todas estas, ¿qué es lo que le está ofreciendo a Ida Merlano al régimen de Nicolás Maduro? Aunque la ex congresista colombiana fue presentada ante el Juzgado 13 de Control del Estado Zulia y se le imputaron los cargos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, no se descarta un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. Los delincuentes colombianos se convirtieron en la pista para que el temible grupo élite al servicio de Nicolás Maduro, la Fuerza de Acciones Especiales, capturaran el pasado lunes en un lujoso edificio de Maracaibo, a la fugitiva excongresista Ida Merlano. La mujer completaba 119 días huyendo de la justicia colombiana, que la condenó a 15 años por corrupción electoral, con dos pelucas rubias y una identidad venezolana falsa con el nombre de Landis del Carmen Ferrero Urdaneta. Se escondía en un lujoso apartamento del piso 11 del edificio Costa del Sol, en el barrio El Milagro de Maracaibo. Pero su carrera de fugitiva culminó. Según fuentes judiciales, cuando fueron capturados a alias Castor y Palomino, dos colombianos miembros de la banda costeños, dedicados a custodiar cargamentos de coca y quienes habían huido a Venezuela. Ellos eran los encargados de cuadrar con las autoridades corruptas de Maracaibo para que un grupo de colombianos que había entrado ilegalmente pudieran permanecer allá sin problemas, pero con sus capturas la fachada de Merlano se empezó a desmoronar. Después de recibir una llamada, dos camionetas Jailuz Blanca y una negra con 20 miembros del grupo élite llegaron este martes al exclusivo barrio y tras allanar el apartamento número 11, encontraron a la ex congresista barranquillera con un overall, camisa blanca, cinco tarjetas de crédito y varios celulares que fueron confiscados y que serían la clave para desarticular las redes que le ayudaron a huir y a burlar las autoridades colombianas. Inmediatamente luego de su detención, Merlano pidió de manera inmediata ser contactada con Nicolás Maduro y ante la negativa elaboró dos videos que pidió le fueran transmitidos. En el primer video, Merlano le decía que en Colombia iba a ser asesinada y que tenía información sensible sobre influyentes miembros de la clase política que incluso le dieron dinero para que permaneciera en silencio. Mencionó apellidos como Gerlain, Char y sus aliados en la política y la distribución de los que llamó unos cupos sindicativos por parte de los últimos gobiernos. Y agregó que la ex congresista colombiana le pidió a Maduro que la recibiera en audiencia para darle detalles de la explosiva información que tenía. Quienes conocieron a parte de los videos aseguran que mencionó al menos a dos políticos presidenciables y a un alto exfuncionario de la rama judicial con nexos con esas casas políticas. Un funcionario del Palacio de Miraflores contó que se le mandó a decir a Merlano que no se le concedía la audiencia, pero se ordenó que se le mejoraran las condiciones carcelarias, llamara a su familia y además se le escuchara en declaración y se le enviara a Maduro de manera inmediata un informe sobre lo que estaba hablando. Algunos analistas en Bogotá han llegado a decir que el Ministerio de Justicia y el gobierno de Iván Duque actúan de esa forma. Pedir la extradición de Merlano a Juan Guaidó porque no quieren que extraditen a esa persona a Bogotá, pues sabe todos los secretos del uribismo y de la clase política que gobierna en Colombia. Dijo Maduro el martes luego de que se confirmara la captura de Merlano. Y entonces, ¿Merlano está asilada o encarcelada? Bueno, y si bien el fiscal venezolano Tarek William Saab anunció que Merlano ya había sido presentada ante el juzgado 13 de control del Zulia y se le habían imputado los cargos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, no se descarta un acuerdo con el régimen. La figura del estilo está prácticamente descartada por ser una prófuga que ingresó ilegalmente en Venezuela, pero la llegada a Caracas de su hija Aida Victoria y de su abogado deja entrever que Maduro quiere ahondar en la oferta de información. En Colombia se ha interpretado esa maniobra como un intento para obligar a que el país habilite un canal diplomático que le permita recibir la deportada, expulsada o extraditada. Pero el presidente Iván Duque ya descartó esa opción que terminaría por reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y darle la espalda a Juan Guaidó y a Estados Unidos que insisten en que el dictador debe irse. Esto, mi gente, pica y se extiende y aquí estaremos nosotros para traerte todos los detalles. Pero por ahora, nos despedimos, no dejes de compartir y seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Tus comentarios son valiosos para nosotros, así que utiliza la casilla y déjanos allí todo lo que pienses al respecto. Chao, chao.